Fueron parte de una donación importante de las madres del Club Atlético Huracán, de socios, hinchas, simpatizantes y todos los que tenemos que ver con esto que denominamos de hermano a hermano. De hermano a hermano es un homenaje a la amistad. Creemos que a la altura de nuestra vida, un hermano es un amigo que uno tiene la posibilidad de elegir desde el corazón. Y así lo sentimos. Nosotros no hacemos política barata, nosotros nos comunicamos a través de los hechos y es nuestro testimonio el que queremos dejar como un precedente para la comunidad y en todos los lugares donde de hermano a hermano asienta su trabajo solidario. Y de esta manera dejar inaugurado entonces este club. Señoras y señores, queda oficialmente inaugurado el Club Huracán aquí en Frías. Fuerte el aplauso para este sueño concretado ya, para este sueño hecho en realidad y que seguramente irá escalonando progreso con el aporte de todos los vecinos, de las familias, de las autoridades que habrán de acompañar el trabajo de la red solidaria, hermano, hermano. Y ya es una realidad El Club Huracán en Frías de la mano del Club Huracán Saliste a la cancha buscando el verde jardín ¡Gol! Juegas pa' los dos y no sabes a dónde ir Y el que te trate mejor Echarás la suerte del gol Y en unos segundos toda la cancha gritó ¡Gol! ¡Gol! Entraste arriba y el arquero no llegó El habilidoso siempre bien te irá a tratar Te dará caricias hasta el toque final Te seduce la rabona, el taquito es lo mejor Pero un sombrerito conquistó tu corazón El planchazo y la volea te lastimaron Solo he visto entre tiempos y llegó el descansón Llevas en los bajos el aroma del tablón Todas las miradas te persiguen solo amor Cargas sentimientos de los hinchas en un gol Pero una derrota puede ser desilusión Remate bien fuerte y paso lejos del arco Cayó en la tribuna y un hinchate devolvió Saque desde abajo indicó el árbitro El defensor hizo caso al 5 se la dio De arrastrón llegó al 9 y hubo definición La cacho de sobrepique el arco perforó Gol, gol, gol Que entras desarriba y el arquero no llegó El fútbol, gol, gol, gol Alcubrón llegó al 9 y hubo definido ¡Gracias! 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 ¡URACÁN! 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 ¡Están motivados! ¡Sí! ¡Vamos a la cinta! ¡Gracias! Fútbol del Club Huracán de la Ciudad de Buenos Aires Brinda a partir de hoy su filial de fútbol en nuestra ciudad Aquí está luciendo su instrumentaria de rigor para este desfile El Club Huracán Filial Frías Revenece a la agrupación solidaria de hermano a hermano Solidaridad, esperanza, alegría, compromiso Es el lema de esta agrupación solidaria de hermano a hermano Representada por el señor Lirio Batrio Nuevo Del Ciudad de Buenos Aires Las señoritas Leal de Argonzo También la mazana, el señor Hugo y Marcoso Contreras de esta ciudad Dice la agrupación hacia hace 20 años Acá abriendo de vista su ayuda A familias de reglas, a mi, a la tuya, a la provincia de Santiago La Cruz en Corrientes Martínez en Buenos Aires Y la comunidad mapuche de Chubut Todo de esta ciudad es gracias al esfuerzo de muchas personas Desde hace un año decidieron crear el comandador solidario En uno de los sectores más sumergues de esta ciudad de Farbio Chino Donde asisten más de 70 niños Y a familias son muy importantes los mejores que se adhieren en este proyecto Señoras y señores Aquí está la agrupación solidaria De hermano a hermano Junto al club Huracán Filial Frías Aquí está la comunidad Brindando el aplauso también A esta agrupación solidaria Precisamente el club de la comunidad infantil El club infantil de todos los que venían 96, 97 y 97